¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Para encontrarnos, para poder vernos en cualquier parte de la casa o del país donde esté haciendo cualquier tipo de actividad. Y tener contenido alternativo más relevante, más actualizado y lo más oportuno, más oportuno. Porque fíjense como todo lo que hemos dicho aquí y lo que decimos aquí, modestia aparte, nos ha sentado un precedente y una referencia directa de cosas que se han ido vinculando y dando. No es de ahora, del inicio de este canal y de antes. Y eso es lo que nos llena de regocijo. No digo por el te lo dije, sino por el si guau, mira, nosotros analizamos esto y se dio, paca, también lo hay. Y los ejemplos están que sobran. Pero hoy vamos a hablar de uno de ellos que, lamentablemente, fíjense que no ha tenido la repercusión narrativa mediática por las implicaciones de los actores que conlleva. Este pasado lunes en Casa del Campo, que en este programa hablamos y dimos aquí y dimos las imágenes inéditas, las primicias de lo que estaba sucediendo en Casa del Campo. No de ahora, no de personas, muchos y venezolanos, estos nuevos ricos que han llegado allí, han plagado eso, que la gente de tradición se ha tenido que ir. Todo el que está allá, la mayoría, lamentablemente, no todos, pero la gran mayoría, no se mezcla mucho con la gente que tiene mucha tradición allá. El que entiende lo que estoy diciendo, sabe referir lo que manifiesto. Toda esa gente llegaron, compraron villas, con dinero del chavismo, vayan, toda esa vaina, bien, lleno venezolano. Y hay gente que todavía mantiene su papel allá, gente que trabaja mismo en el este y cosas, le sale más fácil tallar que en Putacana, y normal. Pues, este lunes, 2 de mayo, ocurrió un asesinato dentro de una villa allá, de los tantos que han pasado. Porque lo dijimos aquí la última vez, ahí, lamentablemente, con el prestigio que tenía Casa del Campo, y con lo que se ha vuelto hoy en día, es terrible. Porque le hace un daño muy mal a ese paradigma, a ese ícono del turismo dominicano en su momento. Que me imagino tendrá que refinar, tendrá que limpiarse, en algún momento u otro. Porque ya ni los haitianos están comprando allá. Se están yendo para Punta Cana y para San Maná, porque esos venezolanos llenos, son un lío del carajo. Y no por los venezolanos, sino por el tipo, lamentablemente. Pues, hubo un asesinato donde se está tratando como un crimen personal, por el hecho de que fueron el victimario con la víctima, juntos, a la propiedad, donde la víctima, que es el dueño de la propiedad, que es un norteamericano, oigan eso, no fue que mataron a un dominicano, ni al otro, ni a un venezolano, un gringo mataron, un norteamericano, apuñaladas dentro de su propiedad, y se fueron en su vehículo. La persona que él entró a dicha propiedad. Y esto no es nuevo, porque cuántas personas han entrado, asesinos, a buscar, raptar, asesinar, de casa, descuartizar personas allá mismo en Casa del Campo. No se acuerdan el lío de Eric, allá, y los holandeses, que vinieron de Curacao y lo descuartizaron. Oigan, los asesinos entraron normal, un invitado también, su crimen personal. Entonces, con este caso hay que tener mucho cuidado, porque, como reiteramos la última vez, y lo dijimos, lo que está sucediendo allí, y que se estaba bajo investigación, muchas de las personas que ya están ubicadas, o sea, que se han hecho residencia ya fija, porque se sabe cuál es la mayoría de las vinculaciones que tienen. Este tipo de casos no se puede dar a la ligera, como un caso aislado. Ah, que un crimen personal, que si esto, que si fue lo otro, lo que sea, pero hay que investigarlo porque ocurre dentro de esa propiedad, sea como sea. Aunque digan que lo entró. Claro, lo entró, pero ¿y a dónde lo entró? Y el destino salió. O sea, no se lo pudo detener tampoco. Entonces, eso le hace un daño terrible a la imagen, no solamente de Casa del Campo, como club turístico y consorcio de propietarios, sino al país. Porque si eso pasa en un lugar privado como ese, Dios libre lo que puede pasar en otro lugar. Y por eso es que muchas veces, eso lo aprendí, yo siempre lo he dicho de un gran jefe que tuve, de que no todos los cuartos se ganan. Y que te vengan a ti, mira, tengo los cuartos. Hay veces que uno necesita con hambre, hermano, mira, tu cosa te trompas que te la den. Te trompas que te la den, dámela. Pero hay veces que perdiéndose gana más. Y una propiedad que tú puedes comprar, una gente te la va a comprar. Sí, toma un millón. Tú no sabes el problema que tú puedes buscar en el futuro. Y se han reiterado el caso. Por eso los consorcios como Punta Cana y Capcana y otros han mantenido que muchos dicen, no, que son elitistas, que esa gente, que vaina, que se creen. Bueno, pero es el tipo de perfiles que buscan para evitarse ese tipo de escándalos, precisamente. Porque quieren gente que no nada más tenga dinero o que tenga liquido patrimonio o credibilidad o crédito. Gente que tenga una referencia pública, un public credit. O sea, una gente que tenga, que uno sepa quién carajo es. No porque vino a Venezuela, sea blanquito o jovele, y tenga pelo lacio, ya es una persona mía, que es millonario. ¿Entiendes? Y por eso es que lamentablemente se ha degradado mucho ese tipo de escenario. Y por eso que hay otros que están revalorizando, queriendo valor. Porque han cuidado mucho en quienes invierten en sus propiedades. Entonces, creo que es muy apresurado para decir que esto es un tema aislado. Pero debemos ver quién era esta persona, si era un empleado, si era un socio, si era un amante, si lo conoció en el pueblo, de dónde venía, dónde fue. Hay que ver, porque matar a puñaladas, obviamente, implica un desquite. Implica siempre que hay un tema de odio o de pasión, obviamente eso se refiere mucho, y también como mensaje. Porque tú quieres matar a una gente rápida, tú das un tiro y ya, plan. Pero cuando tú quieres lastimar a una persona, tú lo decapitas, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay que llegar a la referencia de esto porque, además que el tipo era norteamericano, el tipo era un ejecutivo de una tabacalera, creo que era la tablera de la García, en San Pedro de Macorís. O sea, que aparte de que era un ejecutivo, era una persona que tenía un alto cargo dentro de una empresa de zona franca. Por lo cual, uno pensaría o creería que la persona con la que decidió juntarse o ir a hablar cualquier tema o tener cualquier intimidad, es una persona de confianza. O sea, no se me la encontró el mundo, por así decirlo, por el mismo tema, no por ello, por la empresa. Puede ser lo que sea, pero por la empresa. O sea, que no se puede referir simplemente como un caso aislado. Hay que ver qué implicaciones tenía ahí. Si fue preparado, si no, si hubo una discusión, si se acordó algo, no se pagó, lo que sea, pero llegar hasta las últimas consecuencias. Porque con un comunicado que publique casi que van diciendo, ah, no, no tenemos que verlo, entró el mismo. Bueno, todo el que mata a una gente, bueno, entró fulano, entró el mismo. Esa es la excusa. Bueno, residencialmente entró fulano, lo maté, bueno, lo mató. Imagínese usted, eso era una excusa, y menos por un lugar privado. Simplemente referir de que se está investigando, estamos cooperando, como lo dijeron, que se reconoce eso, pero entender de caray, cómo pasa eso, porque en los moteles nadie entra obligado. En los moteles, todos los crímenes que han pasado en los moteles, no se entra, es porque alguien lo entró, van a entrar juntos, claro. ¿Y qué hacen los moteles ahora? Revisan antes de salir con una puerta de hierro que tú tienes, tomar protocolo para que tú no puedas abandonar el lugar sin tener garantías de seguridad de quién están o no. Entonces, si les costará a ustedes, porque tienen tan poco perfil de depuración y tamiz, para saber quiénes son los que entran o no, por lo menos usted se ponga medidas de seguridad, para que cualquier gente no pueda salir y luego cometer un crimen, sin por lo menos estar mínimamente verificado. Que entiendo es pertinente, aunque sea molestoso. Pero eso es el costo de aceptar dinero de todo el mundo. Por la medida, para todo el mundo. Y lamentablemente es así. Y por eso entendemos de que se debe, aunque reiteramos de qué coño, se entiende que hay que proteger el turismo y no se hace una medida alarmista. Pero hay que explicar cuál fue el origen de este crimen, si es un tema plenamente pasional, si es un tema de deudas, si es un tema de cualquier cosa, pero explicarlo. Porque no es la primera vez que pasa en ese recinto y ya hay un punto que uno entiende que será que no va a ir para allá. El que va para allá sabe por qué va para allá y con quién. Porque imagínese usted. Y nadie va a un lugar donde se sienta que puede pasar una cosa como esa y no tener ni siquiera un control de quién entró a una villa, quién salió, cómo salió. Creo yo. Pero vamos a seguir esperando. Lo que sí es importante ver cómo, tal como advertimos hace un par de meses, ese complejo turístico continuará, parece, quedando escándalos y situaciones por el tipo de perfiles que tiene alojados allá o que tiene como propietarios allá o residentes, concesionarios, como se quieran llamar. Y si no ponen atención a eso y si no tratan de ser más estrictos con las misiones de personas y de diferentes tipos de perfiles que puedan tener independientemente de con quién vayan, creo que veremos más hechos como este. Lamentables que no solamente afectan a una marca turística, sino que afectan a todo un país. Cambio y fuera. Gracias. 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 Gracias.